Con algo de granizo sorprendió a los negropetenses durante la mañana de este sábado. Este fenómeno provocó encharcamientos, la caída de árboles y también inundaciones en ciertos puntos de la ciudad. Elementos del Cuerpo de Bomberos reportaron la caída de árboles en la colonia Buenavista, además de fallas en el servicio de energía eléctrica mismas que fueron solucionadas en pocos minutos. También se reportó la caída de una parte de la barda de una primaria, así como de varios árboles, además de que personal de otras dependencias se sumó a las labores de remoción de tierra y basura en algunas vialidades, las cuales se vieron anegadas debido a la gran cantidad de agua. También la tienda Walmart, la nueva tienda Walmart que incluso no ha sido inaugurada, tenía programada su inauguración para esta semana entrante, pues se vio afectada por la lluvia, pues el agua se coló por los techos, inundó los pasillos, entonces pues los trabajadores se dieron a la tarea y usted está viendo en pantalla las imágenes de limpiar, de sacar todo el agua de los pasillos de este centro comercial que, le repito, todavía no es inaugurado, por lo que de nueva cuenta los nigropetenses pues se quedarán esperando una nueva fecha para la apertura, la inauguración de este centro comercial.